¡Gloria a Dios! 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 Dios tiene una forma muy especial de operar, pero estos principios te ayudan. Por ejemplo, San Marcos capítulo 2, quiero compartir, Jesús sana a un paralítico, Jesús sana a un paralítico. Esto de la muerte de flujo de sangre llegó, la gente lo ha comentado mucho, hermano Henry, se me ha acercado gente que ni conozco acá en Guanare, pero comentando lo que hablamos acerca de la muerte de flujo de sangre, hoy quiero compartir, aprovechar estos minutos y animar a esa gente que está en cama, que nos está escuchando, que está enferma, a levantarse. Dice Marcos, San Marcos capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, allá en Capernaum, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, ya no se podía entrar ni por la puerta, Jesús está en Capernaum, se llena la casa. ¿Cómo estaría esa casa que no se podía ni pasar por la puerta? Pero hay algo muy importante, dice, y les predicaba la palabra, porque siempre dice el pastor Emilio, no estaba echando cuentos, predicaba la palabra, y la palabra tiene poder, entonces el que quiere recibir un milagro, tiene que ir a un lugar donde predican la palabra, tiene que conectarse con una radio que predica la palabra, tiene que conectarse a un canal de televisión que predique la palabra, dice, y les predicaba la palabra, ¿qué palabra? La palabra de Dios que no vuelve vacía, que es prosperada en aquello que Dios le ha enviado, la palabra de Dios, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, y Jesús está hablando la palabra, ¿quieres recibir un milagro? Tienes que ir a un lugar donde se predica la palabra del Señor, conectarte a la radio, al canal donde se habla la palabra de Dios, y quien más que canal Luz TV, son desde ahorita hasta ahora a las 12, y así todo el día, la palabra del Señor, y esto es matutino, es palabra, palabra de Dios, tienes que estar conectado, no te despegues de la radio, de la televisión, que estamos hablando la palabra, pero luego dice, entonces vinieron a él, unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, la segunda cosa, si tú quieres recibir un milagro, lo segundo se llama compasión, 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 ¿sabe qué? Cargar, cargar a un paralítico, parece que la gente cuando está así, como que pesa más, en vez de pesa menos, pesa más, y porque no tienen fuerza, entonces hay que hacer toda la fuerza, no ayuda, entonces entre cuatro lo cargaron, se necesita tener compasión, para cargar a una persona, cargar a una persona, porque, oí una vez un pastor argentino, que dice que tenían un enfermo en la iglesia, un paralítico, ellos le oraban, nada que se sanaba, y le oraban, dice, vino el hermano Gigi Ávila a Buenos Aires, entonces, este, ellos no lo llevaron, se levantaron, viaje paralítico, se levantó, cuando el hermano Gigi Ávila, le dejaba la mano, los paralíticos se levantaban, y ellos decían, ajá, ¿y por qué no nos trajimos al hermano? Pero les dio, no lo llevaron, pues, no sé lo que es cargar a un enfermo, en una actividad, llevarlo, llevarlo, se necesita mucha compasión, y esta gente, dice, era cargado por cuatro, así si entre cuatro, pero cargar, cargar a una persona, hermanos, en una actividad, eso es tremendo, hermanos, y esta gente, tenían compasión, porque, para cargar a alguien, no se necesita fe, se necesita compasión, tener compasión, que no es otra cosa, que amor, que tremendo, hermano Henry, esta gente, entre cuatro, se llevaron, a este paralítico, lo primero que vemos aquí, se llama compasión, ir a un lugar, donde se predica, la palabra, tener compasión, cuando hay compasión, van, a suceder, los milagros, hermano, Henry Aldana, indudablemente, mi amado hermano, pues para eso, vino Jesucristo, la Biblia dice, que él es el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos, se juntaron, mucha, mucha gente, en la, en aquella casa, donde estaba Jesús, de manera, que no cabían ni a la puerta, pero, la Biblia nos toca, allí, de cuatro personas, cuatro para uno, pero esos cuatro, este, iban a ayudar a aquel hombre, seguro, que lo llevaban cargado, y se van a conseguir, una serie de inconvenientes, pero ellos habían actuado ya, en el camino de la fe, hay que actuar, hay que hacer algo, porque siempre Dios, va a hacer algo, no importa, hoy es martes, no lo hizo ayer lunes, pero lo hace hoy un martes, porque todo el mundo, está lleno de su bendición, de esta manera, que usted esté pendiente, porque nuestro hermano dice, y como dice la palabra, le predicaba la palabra, a medida que estemos predicando, estemos enseñando la palabra, de pronto usted se para, la mujer del flujo de sangre, tocó el manto, esto lo tuvieron que llevar cargado, usted ayer no recibió el milagro, pero lo puede recibir, mientras estemos predicando, mientras estemos enseñando la palabra, cualquier palabra, que Dios le envíe en ese instante, usted se para, y glorifica, al nombre del Señor, vamos a ver, si continúa con esta historia, tremenda de milagro, como estos cuatro cargaron a uno, hermano, misericordia, dejaron su trabajo, lo que estaban haciendo, y dijeron, tú eres mi amigo, tú eres nuestro hermano, y allá llegó Jesús, y Jesús, cuando llega, los enfermos se sanan, a la montaron en el catre, y en un espectáculo, por las calles, por el oriente de Capernaum, cuatro cargando a uno, en busca de un milagro, el versículo cuatro dice, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo, de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho, en que yacía el paralítico, aquí hay una tercera cosa, eso se llama ingenio, ellos se las ingeniaron, es importante, usar el ingenio, la fe, es inteligente, la fe es inteligente, ellos se la ingeniaron, no dice la Biblia, en proverbios que, con ingenio, se hará la guerra, bueno, esta gente pudieron haber dicho, vámonos, ya, nosotros hicimos el empeño, se hizo lo que pudo, no se puede pasar, no se puede entrar, lo cierto, es que ellos se las ingeniaron, y abrieron el techo, fueron atrevidos, algunos dicen, descarados, porque, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de aquel hombre que, que necesitaba la ayuda del vecino, y tocó, y tocó, y tocó, hasta que se levantó el otro, a atenderle, en, en, dicen que, en el original hebreo, la palabra ahí, persistencia, es descaro, a veces para recibir un milagro, hay que ser descarado, o sea, ser descarado, agarrar y romper el techo, romper el techo, un templo, una casa, hay que ser bien, bien, bien descarado, pero eso se llama también, ingenio, ingenio, no es inteligencia, ellos buscaron la forma, la fe, busca la forma, la fe, se las ingenia, hay que ingeniársela, no es que, ah hermano, no se pudo, no, 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 ellos se las ingeniaron, una vez oí, a un gran pastor, decir que, él, necesitaba ser atendido, en un banco, y él llegó, y nada que lo atendía, y entonces, bueno, cargaba su traje, se acercó, a las que atienden allí, le digo, mire, dígale al gerente, que, aquí está un embajador, que quiere hablar con él, cuando él dijo, el embajador, oye, lo mandaron a pasar delante, lo atendieron de maravilla, y bueno, y solucionó lo que necesitaba solucionar, cuando terminó, el gerente le dice, pero usted, usted es embajador, de dónde, yo soy un embajador, de los cielos, soy embajador, de Jesucristo, aquí en la tierra, él se las ingenió, no estaba mintiendo, era un embajador, entonces, la fe tiene que ingeniarse, la tiene que, 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 buscar la forma, y ellos se la ingeniaron, no podemos pasar por la puerta, no podemos entrar por la ventana, aunque no menciona ventana, pero, no podemos entrar por la puerta, bueno, vamos a abrir el techo, vamos a ingeniarla, la fe tiene algo, la fe no es, no es bruta, la fe no es tapada, la fe es inteligente, la fe es inteligente, hace unos años, yo viví una experiencia, tenía un, 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 un curso, un curso, nos llaman taller, curso con los obreros, en la ciudad de Punto Fijo, y, hicimos un refrigerio, yo voy a la panadería, y, y necesitaba comprar panes, para dar el refrigerio, una cantidad de panes, eran como 120 obreros, de todas las misiones, y entonces, estoy en la panadería, y cuando, la tremenda bolsa de panes, me dice el muchacho, que trabaja allí, me dice, pastor, si quieres le digo al portugués, para que se los deje más barato, cuando yo miro, veo al portugués, que está conversando, y le dije, no, no lo moleste, déjalo quieto, lo cierto, es que cuando él terminó, de embolsar todos los panes, que ya me lo va a entregar, que voy a pagar, llega el portugués cerquita, y él me lo presenta, y me dice, él es el pastor de la radio, de la radio, tiene una actividad, con su gente, y llevan esta cantidad, de panes, y cuánto se los va a dejar, el hombre dijo, ¿sabes qué? es un milagro muy grande, el hombre dijo, que no pague nada, que no pague nada, que me dé un saludo, por la radio, hermano, ¿sabes lo que es, que es un portugués, hermano, eso fue un milagro, hermano, y entonces, me dice el hermanito, que trabaja allí, que entonces, en la noche, se vendió todo el queso, tú el jamón, que el portugués dijo, vas a tener que decir al pastor, que venga a buscar panes otra vez, entonces, pero lo que te quiero enseñar, es que la fe, es inteligente, no, uno no anda así, busca la forma, inteligentemente, se las ingenia, la Biblia dice, con ingenio, se hará la guerra, ¿cómo ha nacido la obra, luz del mundo, en muchos países? Bueno, Dios le ha dado ingenio, al hermano Puerta, donde no ha podido predicar, con campañas, predica de otra forma, se las ha ingeniado, los libros, son traducidos, a otro idioma, los tratados, y siempre, hermano, el hermano Puerta, yo recuerdo, que hubo un país, no recuerdo, que uno de los textos, que Dios le dio, fuese de proverbio, con ingenio, se hará la guerra, y hay que ingeniársela, muchas veces, y esta gente, se la ingeniaron, para recibir, un milagro, hermano evangelista, Levi García, Bueno, mira, Dios les bendiga, de verdad, que en esta mañana, Dios nos está bendiciendo, y aquí estamos viendo, compasión, estamos viendo ingenio, y también estamos viendo esfuerzo, pero yo quisiera acotar, algo que observo, y, quisiera también compartirlo, con los que nos ven, y los que nos oyen, y esa amistad, si no hay una verdadera amistad, yo pienso que, nadie, va a ser compasivo, nadie va a ser, este, esforzado, y no va a aplicar el ingenio, porque hay personas que, el ingenio, le viene inmediatamente, pero cuando hay un interés, de por medio, y yo pienso que, el interés acá, que vemos, es la amistad, que había entre esta gente, fíjese, el tiempo, a lo mejor que tenía, no lo dice, que tenía este hombre, pero si tenemos acá, uno que dice, que tenía 38 años, y cuando Jesucristo, le preguntó, ¿quiere ser sano? es lo único que le dijo, no tengo quien me meta, quiere decir, que este que estaba allí, este, no tenía muchos amigos, y, lo digo porque, en el versículo 14, de San Juan 5, este, dice bien claro, que Jesucristo, lo vio en el templo, y le dijo, mira, este, no hagas cosas peores, porque, no sigas pecando, porque te van a venir, cosas peores, quiere decir, que el tipo, no tenía una buena relación, de amistad, pero acá, vemos este hombre, con cuatro personas, yo me imagino, que si no hay amistad, este, a lo mejor, lo más seguro, lo hubiesen dejado allí, mira, ya no podemos hacer más nada, pero, algunos dicen, bueno, a lo mejor, le estaría pagando, es que yo sé, que a veces, uno llega, a una ciudad, y agarra un libre, y, lo que se llama, un carro taxi, y cuando le están dando, mucha vuelta, le dice, señor, mire, usted me está pagando, pero, yo necesito seguir ganando, así que lo dejo aquí, para seguir haciendo carrera, por allí, indica que, más que un pago, aquí había amistad, que quiero decirle, yo, aparte del esfuerzo, del ingenio, y aparte, de, de, de ese, de esa compasión, usted tiene que tener, una, pero, una muy buena, amistad, y, yo concluyo, con este, pensamiento, y con esta visión, de la amistad, en el proverbio, 18, 24, dice, que el que tiene, el que quiere tener amigos, va a demostrarse amigo, y amigo, más unido, que un hermano, si usted quiere ver esfuerzo, si usted quiere ver compasión, y si usted quiere ver ingenio, tiene que ser amigo, que Dios le bendiga. Muchas gracias hermano evangelista, y es verdad que, este, podíamos llamar esto, las características de una fe que produce milagro, una fe que produce milagro, es una fe que tiene compasión, una fe que se las ingenia, y, lo otro es, la determinación, para esto hay que tener determinación, porque usted se imagina, bueno, está la, la casa está full, no hay por donde entrar, se las ingeniaron, pero también tenían determinación, otro dice, yo me voy, si el señor me va a sanar, bueno, que, si lo va a sanar, que lo sane así, pero ellos determinaron, están determinados, cuando la gente está determinada, Dios hace los milagros, la Biblia dice, en Job, determinarás a sí mismo, una cosa, y esta te será, firme, y sobre tus caminos, resplandecerá la luz, cuando la persona, determina, porque una de las cosas, es la determinación, cuando uno determina, las cosas suceden, yo recuerdo, cuando comenzó el movimiento, de las radios, que Dios comenzó a dar radio, yo creo que habían como 4, o 5 radios en la obra, nosotros allá en Punto Fijo, salimos como de 5, o 6, más o menos, y, yo recuerdo, un 31 de diciembre, yo estoy, escuchando, eh, pongo la radio, pero uno, esperando las 12, uno pone la radio, a ver que, esperando el campanazo, y entonces, yo escucho, al gobernador, que está hablando, por la radio, para dar el feliz año, a la gente, del estado Falcón, y me entró, una cosa así, en el corazón, que yo dije, el próximo año, soy yo, el que voy a dar feliz año, por la radio, no teníamos radio, y ese, próximo año, un día, 2 de junio, de ese año 2002, estábamos saliendo, con la radio, y el 31 de diciembre, del año 2002, terminando, estaba yo, dando el feliz año, a la gente, por la radio, la determinación, es muy importante, cuando uno, determina, porque esa broma, de que, a ver si la pego, a ver, no, no, tener determinación, en lo que vamos a hacer, eso dice la Biblia, te será firme, y va a resplandecer la luz, como vi que funcionó, pasaron dos años, y llegó el otro año, y entonces, un día, estoy viendo, es el presidente, que está dando el feliz año, a las 12 de la noche, por televisión, yo dije, voy a repetir lo mismo, dije, el próximo año, no es el presidente, soy yo el que voy a dar, el feliz año, por la televisión, hermano, y ese año, 2000, 2004, 2004, estábamos saliendo, al aire, con la primera, televisora, en la obra, luz del mundo, Dios nos dio la bendición, de salir allí, de primero, con un canal, no estábamos compitiendo, nada de eso, pero, hubo una determinación, y en el año, 2004, estábamos saliendo, con el canal, Teleluz, y haciendo lo mismo, que importante, es determinar, esa broma, de que voy a ver, si la pego, que voy a ver, si funciona, o no, 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 hay que determinar, ellos estaban determinados, a recibir, un milagro, cuando uno, está determinado, los milagros, van a ocurrir, cuando tú, determinas las cosas, Dios va a actuar, Job lo dice, determinarás, a sí mismo, una cosa, esta te será firme, y sobre tus caminos, resplandecerá, luz, ellos determinaron, no nos vamos a llevar, a ese hombre cargado, de nuevo, este hombre, tiene que irse sano, y el hombre, se fue sano, la Biblia dice, que lo pusieron, delante del Señor, en otro de los evangelios, dice, que lo pusieron, delante de él, se resalta, lo pusieron, delante de él, porque, los judíos, se parecen, se parecen, se parecen, y entonces, pero, ellos no, no confundieron, sabían quien era Jesús, y lo pusieron, delante, de Jesús, delante de Jesús, dice, el otro evangelio, que lo pusieron, delante de Jesús, entonces, tenían conocimiento, de quien era Jesús, que importante es conocer, la Biblia dice, confiarán en ti, los que conocen tu nombre, cuando tú conoces, entonces, recibes, los milagros, por lo menos, el conocimiento, es esencial, conocer, que Jesús, hace milagro, que él es el creador, y que para él, no hay nada, imposible, espero que esto, que sea de bendición, me vi motivado, porque hay personas enfermas, que me han llamado, que están viendo, los matutinos, algunos acostaditos, en su cama, otros sentados, en su silla de rueda, están pendientes, todos los días, diciendo, algunos me han dicho, que bueno, que Dios lo manda a usted, porque oye, nos hace falta, la mano puerta, pero que bueno, que Dios lo trajo a usted, nos hemos sentido muy contentos, con los matutinos, bueno, es una bendición, gracias al Señor, y para ustedes, esta palabra, tengan ánimo, tengan fe, que Dios es un Dios, de milagro, hermanos Henry, que viene a continuación, quiero decirle, que en esta mañana, estoy muy lleno de alegría, ya vamos a dar lectura, a la palabra del Señor, recuerden lo que nos están viendo, por primera vez, que estamos estudiando, el libro de los hechos, hoy nos corresponde, el capítulo 16, va, ayer terminamos, en el versículo 10, hoy vamos a comenzar, el 11, hasta el versículo 31, serían entonces, 20 pasos, 20 versículos, porque poco a poco, vamos paso a paso, versículo a versículo, estudiando la palabra, del Señor, así que debes tener, ya tu Biblia abierta, quinto libro, del nuevo testamento, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, y luego, el libro de los hechos, como vivió, la iglesia primitiva, que hacía, la iglesia primitiva, para que nosotros, tomemos ese camino, de vivir, bajo la unción, del Espíritu Santo, quiero decirle, que tenemos, una grata, pero grata visita, hoy estoy feliz, cuando viese el rostro, sonriente, y alegre, de mi amigo, de mi amigo, ese es mi amigo, porque, ya en dos ocasiones, he estado en su país, en nuestro hermano, el hiperti, director de Ecuador, pero ya lo va a presentar, nuestro hermano, el, el jefe, nuestro hermano, Aleure, pero, hasta tanto, yo voy con ustedes, a la palabra del Señor, acompáñame, caminemos a través de la escritura, y leo la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y decimos, dice así, zarpando, pues, de proas, vinimos con rumbo directo, a Samotrasia, y el día siguiente, a Neapolis, y de allí, a Filipo, que es la primera ciudad, de la provincia, de Macedonia, y un, y una colonia, y estuvimos, en aquella ciudad, algunos días, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía, hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres, que se habían reunido, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad, de Teatira, que, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta, a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel, al Señor, entra en mi casa, y posa, y nos obligó, a quedarnos, aconteció, que mientras íbamos, a la oración, nos salió, al encuentro, una muchacha, que tenía espíritu, de adivinación, la cual daba, gran ganancia, a sus amos, adivinando, está, siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres, son siervos, del Dios Altísimo, quienes, os anuncian, el camino, de salvación, y esto, lo hacía, por muchos días, más desagradando, a Pablo, este, volvió, y dijo, al espíritu, te mando, en el nombre, de Jesucristo, que salgas, de ella, y salió, en aquella misma hora, pero, viendo, sus amos, que había salido, la esperanza, de su ganancia, prendieron, a Pablo, y a Silas, y los trajeron, al foro, ante las autoridades, y presentándolos, a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan, nuestra ciudad, y enseñan, y enseñan, costumbren, que no nos, es lícito, recibir, ni hacer, pues, somos romanos, y se agolpó, el pueblo, contra ellos, y los magistrados, rogando, rasgándole la ropa, ordenaron, azotarle, con varas, después, de haberle, azotado mucho, los echaron, en la cárcel, mandando, al carcelero, que los guardase, con seguridad, el cual, recibido, este mandato, los metió, en, el calabozo, de más adentro, y les aseguró, los pies, en el cepo, pero, a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantaban, himnos a Dios, y los presos, los oían, entonces, sobrevino, de repente, un gran terremoto, de tal manera, que los cimientos, de la cárcel, se sacudían, y al instante, se abrieron, todas las puertas, y las cadenas, de todos, se soltaron, despertando, el calcelero, y viendo, abiertas las puertas, de la casa, de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando, que los presos, habían huido, más Pablo, clamó, a gran voz, diciendo, no te hagas, ningún mal, pues todos, estamos aquí, él, entonces, pidiendo luz, se precipitó, adentro, y temblando, se postró, a los pies, de Pablo, y de Silas, y sacándolos, le dijo, señores, que debo hacer, para ser salvo, ellos dijeron, cree, en el Señor, Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa, la palabra del Señor, es bendita, acompáñame, ahora, para que la explicación, de la palabra, a través del pastor, alíure, y todo lo que estamos aquí, sea de gran bendición, soberano Dios, del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, el honor grande, que nos concede, Señor, a través de esta pantalla, televisiva, padre mío, de las emisoras, que cubren, lo ancho y lo largo del país, padre mío, poder ahora explicar, tu palabra, toma nuestros labios, como carbones encendidos, voz de Dios, y no de hombre, usa nuestro hermano, alíure, con la palabra, revelada, de edificación, de exhortación, de ánimo, para cada uno de nosotros, y a nosotros también, te lo pido, en el nombre amoroso, de mi Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, gracias Señor, amén. Bien, tenemos la escritura abierta, en Hechos capítulo 16, del verso 11 en adelante, donde encontramos, que dice, zarpando pues de Troas, ayer estuvimos hablando, de que hubo una ciudad, donde el Señor, no le permitió, a Pablo hablar, no le, el Espíritu, no le permitió hablar, después vimos, otra ciudad, donde él quiso ir, y el Espíritu, no se lo permitió, luego encontramos, que llegó a Troas, Troas dice, que llegó a Troas, y de Troas, entonces llega acá, a Filipos, Troas, en Troas, que pasó en Troas, según Pablo, en su carta a los Corintios, entró a, se le abrieron puertas, hay un pasaje, que dice en la carta, a los Corintios, dice que, puerta grande, y eficaz, se me abrió, en Troas, y muchos son los adversarios, eso sucedió en Troas, cada vez que Dios, abre puerta, vamos a encontrar, con adversarios, adversarios, es uno que se opone, a otro, vamos a encontrar gente, que se opone, ahora, después de Troas, que en Troas, es donde Pablo, creo que olvidó, los pergaminos, y los libros, dice allá Timoteo, traeme los, los pergaminos, y los libros, que dejé en Troas, todo esto pasó en Troas, Zarpopo, es de Troas, vino con rumbo, directo, a Samotrasia, el día siguiente, a Neópolis, y de allí, a Filipos, Filipos, llegó a Filipos, que es la primera ciudad, de la provincia, de Macedonia, parece que la gente, de Filipos, amaba mucho su ciudad, se resalta mucho, la palabra ciudad aquí, y de allí, de allí, a Filipos, que es la primera ciudad, de la provincia, de Macedonia, una colonia, y estuvimos, en aquella ciudad, algunos días, hay un énfasis, mucho en la ciudad, parece que la gente, de Filipos, amaba mucho, a su ciudad, por eso es que, en la carta de Pablo, a los filipenses, dice, más nuestra ciudadanía, está en los cielos, está en los cielos, llegamos al versículo 13, que dice, y un día de reposo, salimos fuera, de la puerta, cada ciudad, tenía sus puertas, sus puertas, de entrada, sus puertas, de salida, y dice, un día de reposo, un día sábado, salimos fuera, de la puerta, junto al río, donde solía, hacerse la oración, algo importante, que vamos a ver acá, en el versículo 13, es que, allí, habían unas mujeres judías, que se reunían, a orar, unas mujeres judías, que se reunían, a orar, algo muy importante, de resaltar, Pablo dice, donde solía, hacerse la oración, allí, se oraba, en ese lugar, no había, una sinagoga, porque, bueno, realmente, había sus, sus reglas, o sus normas, para una sinagoga, creo que, tenían que pasar, de diez, de diez cabezas, por familias, principales, para poder, tener una sinagoga, no tenían sinagoga, pero aquí hay una enseñanza, muy rica, muy linda, es que, a pesar de que, no tenían sinagoga, ellas se reunían, a orar, eso es algo de, digno de imitar, y de resaltar, porque puede ser, que usted esté en un lugar, ah, pero acá no hay templo, aquí no hay un local, aquí no hay, un sitio, pero ellas, escogieron un lugar, donde oraba, no estaba la sinagoga, construida, pero ellas, solían, orar, allí, hay una enseñanza, muy linda, para aquellas personas, que dicen que, cuando hagan el templo, cuando construyan la iglesia, no, 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 no había sinagoga, pero ellas solían, orar, allí, dice, donde solían, hacerse la oración, y sentándonos, hablábamos, a las mujeres, que se habían reunido, las mujeres, que se habían, reunido, se reunían las mujeres, aquellas mujeres judías, se reunían, a orar, en ese lugar, ahí en Filipo, en ese lugar, Pablo, va, allí, con sus compañeros, con sus compañeros, de, de, de milicia, en el viaje misionero, yo creo que Pablo se informó, Pablo se informó, acerca de este lugar, Pablo era un hombre, muy inteligente, él dice, dice Lucas aquí, que también acompañó a Pablo, donde solía, y lo acompaña en este viaje, donde solía, hacerse la oración, quiere decir que Pablo, se informó, fíjese que, una de las cosas que hace Pablo, es que cuando llegué a un lugar, se informaba, se dio cuenta, que los filipenses, amaban mucho la ciudad, porque era la primera provincia, era un orgullo, la primera provincia, de Macedonia, la amaban mucho, y usted ve que en los versículos, hay mucho énfasis, la ciudad, la ciudad, parece que Pablo, cuando les escribe, un hombre inteligente, Pablo les habla de la ciudad, y dice, más nuestra ciudad, está en los cielos, y luego vemos que se informó, se informó, porque, sabía que allí se oraba, no había una sinagoga, pero las mujeres solían orar allí, es una enseñanza muy hermosa, dice, hablamos, hablamos, a las mujeres, que se habían reunido, aquí hay dos cosas importantes, uno, que no había sinagoga, dos, que no habían hombres, no habían hombres, y los hombres, eran los que dirigían, tengo entendido, que los hombres, eran los que dirigían la oración, los que dirigían la reunión, pero, no había sinagoga, no había hombres, pero sin embargo, esto no detuvo a estas mujeres, tremendo, es que, sin sinagoga, y sin hombres, estas mujeres, hermanos, se reunían a orar, aquí hay una enseñanza, la gente, a veces, hermanos, el servicio en la congregación, si no vino el obrero, no hay culto, no vino el obrero, y si el obrero, ya mandó un mensajito, por el celular, por allá, miren, hoy no voy, bueno, no nos vamos a reunir, no, estas mujeres, no hacían esto, estas mujeres, sin sinagoga, sin hombres, que dirigieran la oración, ellas, se reunían, montoncito de mujeres, y oraban, se congregaban, y Pablo, se informó del asunto, llegó, y le predicó, a estas mujeres, porque gastar tiempo, predicándole mujeres, o las mujeres, hermanos, es una cosa, muy especial, hermano, cuando uno mira, las mujeres en la Biblia, es extraordinario, el trabajo, de las mujeres, Pablo no, no se rehusó, a predicarle a las mujeres, le habló a un grupo, de mujeres, y es, interesante saber, de que Pablo, antes de llegar a Macedonia, a Filipo, tuvo una visión, vio un varón, macedonio, que decía, pasa Macedonia, y ayúdanos, pasa Macedonia, y se encuentra, con un grupo de mujeres, aunque más adelante, vamos a ver el carcelero, también, pero me llama, la atención, que Pablo pudo haber dicho, bueno, yo vi un hombre, y aquí lo que hay, es un, un rebaño de mujeres, un grupo de mujeres, esperando, para que les hable, la palabra, para que tremendo, la forma en que Dios, habla, y como Dios dirige las cosas, entonces, Pablo, le habló, a estas mujeres, hermanos, era un grupo de mujeres, sabes que, cuando yo veo esto, de que, el grupo de mujeres, estaba allí, se reunían, aunque no tenían sinagoga, aunque no habían hombres, que dirigieran, ellas, oraban, y adoraban, porque más adelante, vamos a ver, en el verso 14, que dice, entonces, una mujer, llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad, de Tiatira, que adoraba a Dios, eran mujeres, que oraban, y adoraban a Dios, me gusta esto, ustedes se imaginan, una misión, de puras mujeres, una congregación, de puras mujeres, y mayormente, lo que vemos a veces, la mayoría es mujeres, y cuando uno hace reuniones de obreros, la mayoría de los obreros, son mujeres, ahora, uno de los paradigmas, o decir, estructura mental, o pensamiento, que a veces se mueve, en nuestras congregaciones, y misiones, es que, cuando nos toca, trabajar por finanzas, siempre sucede, que nos toca trabajar, por la ofrenda misionera, por la gran concentración, por la gira, y siempre surge, esas palabras, hermano, yo no puedo, hermano, ayudar, porque es que, en mi misión, no hay hombres, hay poquitos hombres, y solamente unos poquitos, son los que trabajan, hay un grupo de mujeres, y las mujeres no trabajan, quien dijo, que las mujeres no trabajan, esas mujeres trabajan, bastante, hermano, entonces, a veces, eso se forma como, un paradigma, un paradigma, es una estructura mental, que forma una estructura, una excusa, de que yo no, no compramos sonido, porque lo que hay son mujeres, que no hacemos el templo, porque lo que hay son mujeres, que esto y aquello, porque lo que hay son mujeres, hermano, cuando yo veo, el libro de Neemías, y veo el capítulo 3, de Neemías, veo el capítulo 3, y veo el versículo 12, encuentro que un hombre llamado Salón, restauró, todo lo que se le asignó, él con sus hijas, dice Neemías 3, 12, él con sus hijas, Salón hizo el trabajo, con las mujeres, cuando Neemías le asignó los tramos, él pudo haber dicho, pero Neemías, tú no sabes que, que en mi casa, lo que hay son mujeres, y las mujeres, hay que comprarle ropa, hay que comprarle gestos, hay que comprarle, las mujeres consumen, pero sin embargo, Salón hizo el trabajo, con las mujeres, cuantos hombres de Dios, y cuantos obreros, tienen que aprender, que las mujeres, tienen un potencial, muy grande, para trabajar, allá en la misión 1, de Punto Fijo, las mujeres, compraron la batería, para el templo, necesitamos una batería, muchos años, con una tamborita, la tamborita, la dejamos en las congregaciones, pero para el templo, compraron la batería, las mujeres, cuando fueron a adornar el templo, y necesitamos buenas cortinas, para que saliera bien, la imagen por las cámaras, las mujeres, compraron las cortinas, la mitad de la silla, las compraron las mujeres, hermano, gloria a Dios, por las mujeres, hay que sacarse, ese paradigma, y esa estructura, hay de que no hay finanza, los domingos en la misión, porque lo que hay son mujeres, las mujeres producen, las mujeres de Dios, son trabajadoras, y aquí, gloria a Dios, 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 ¿dónde están las mujeres? aquí, alegresen mujeres, Salón hizo el trabajo con las mujeres, y hay hombres, que mi misión, no puede comprarle esto, no puede aportar esto, no puede, hermano, es una estructura mental, de que las mujeres, Salón hizo el trabajo con las mujeres, y aquí Pablo, una congregación, puras mujeres, pero estas mujeres, oraban, y adoraban a Dios, y miremos esta mujer en especial, versículo 14, estamos en Hechos 16, verso 14, dice entonces, una mujer llamada, Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, abrió el corazón de ella, para que, estuviese atenta, a lo que Pablo, decía, mire hermano, es importante, hablar de esta mujer, llamada Lidia, es importante, uno, porque esta mujer, era una mujer, que trabajadora, era, vendedora, de púrpura, la púrpura, no era cualquier cosa, la púrpura, se la ponían los ricos, en la Biblia, encontramos un rico, que se vestía de púrpura, la púrpura, no se la ponía, todo el mundo, o sea que, que no era cualquier negocio, que tenía Lidia, era un negocio, donde vendía púrpura, que le daba, buenas, ganancias, buenas ganancias, pero que es lo que vamos a resaltar, que era un día de reposo, y Lidia, pudo haberse quedado, vendiendo, púrpura, pero no se quedó, vendiendo púrpura, quizás otros dijeron, vamos a aprovechar de vender, que Lidia no va, no va a vender, ella no va a vender, Lidia no va a vender, bueno, el diablo pudo haberle dicho a Lidia, mira, hoy es que cuando la cosa es mejor, porque te vas a congregar hoy, hoy vas a vender más púrpura, y esa broma vale mucho, era costosa, nada más se la ponían los ricos y los reyes, los reyes y los ricos, eran los únicos que se vestían de púrpura, tremendo negocio, y en esta ciudad, sin embargo, Lidia nos da un gran ejemplo, cerró el negocio de púrpura, y se vino a escuchar la palabra de Dios, ¿cuántos hermanitos necesitan cerrar el negocio de púrpura? La venta de empanadas los domingos, la venta de esto y de aquello hermano, para congregarse, dice, adoraba a Dios y estaba oyendo, estaba oyendo, no era que estaba escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, al oír la palabra, su corazón se abre, cuando tú no oyes, tu corazón se cierra, su corazón se abrió, porque estaba escuchando la palabra, cada vez que tú prestas tu oído, tu corazón se abre, pero cada vez que tú apartas tu oído, tu corazón se cierra a lo que Dios está hablando, verso 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, ¿sabéis juzgado que yo sea fiel al Señor? Entra en mi casa y posa, y nos obligó a quedarnos, una mujer humilde, humilde, si ustedes juzgan que seamos dignos, quédense en mi casa, mire, mire las virtudes, oraba, adoraba, cerró el negocio, que era tremendo negocio, para adorar a Dios, escucha la palabra, y ahora dice, si somos dignos, si ustedes juzgan que son dignos, quédense en nuestra casa, Pablo, Timoteo, Lucas, Sila, quédense aquí en nuestra casa, era una mujer hospedadora, que tremendo, hermano, esta mujer sabía que había una gran bendición, en hospedar a los siervos de Dios, ella no perdió esta bendición, dejó de vender púrpura, por orar y escuchar la palabra de Dios, y atender a los siervos del Señor, gracias a Dios por mujeres como Lidia, tenemos muchas bendiciones, en nuestras misiones, damos gloria al Señor, amén, 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 como está el cielito, aleluya, gloria a Dios, 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 cuando yo leía esto, me emocionaba, que tremendo, cuanta gente necesita ser como Lidia, cuantos hermanitos, que no se congregan el domingo, porque, por esto, por aquello, tienes que ingeniarte, la tienes que congregarte, que bendición, seguimos avanzando, evangelista, Levi García, que te da el Señor, bueno, nos sentimos de verdad, bien contentos, en esta mañana, y por qué nos sentimos contentos, porque Dios nos está hablando, y creemos que cuando Dios habla, bueno, tenemos que hacer como esta Lidia, verdad que sí, ponemos cuidado, y entonces Dios va a abrir nuestro corazón, esos corazones que están por allí cerrados, de segura, porque no están prestando atención, pero yo sé que usted nos está viendo, y yo sé que usted nos está oyendo, y que cuando nos está viendo, y nos está oyendo, usted sabe que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros, porque nosotros lo que somos, somos vasos, y aquí estamos para darle la palabra del Señor, yo quiero seguir acotando acá, y seguir en el fundamento que lleva Dios a través, de mi hermano Alíure, porque el versículo 16 dice, que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, voy a hacer un paréntesis acá, para tratar de desarrollar tres cositas, que la quiero hacer visualizar, visualizar rápidamente, la primera, es que voy a volver a enfatizar en la oración, fíjense que dice, íbamos a la oración, y acá hay una enseñanza para nosotros, los pastores, para nosotros los evangelistas, para todo aquello, que somos directrices, y que dirigimos algunas obras, o estamos a un nivel donde Dios nos ha colocado, para enseñar, ayer el hermano hablaba de pasto, y verde, de darle alimentación, o Dios a través del hermano Alíure, y yo quiero decirle a ustedes, que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo dijo, en San Juan 19, que yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto, fíjense que es lo que va a hallar, cuando uno llega al evangelio, los que dirigen, tienen que tener pasto, tienen que tener comida, verde, comida buena, comida que no esté seca, por eso fue que Jeremia dijo, que tiene que ver la paja con el trigo, que tiene que ver la comida seca, con la comida verde, la comida que está buena, ahora por qué digo esto, y usted se preguntará, muy sencillo, si estas mujeres, oraban, que son ovejas, que nos toca a nosotros los pastores, sería muy triste, y voy a utilizar acá, un sentido figurado, como una analogía acá, este, una nevera, un refrigerador, que, una neverita chiquita, que representa las ovejas, por ejemplo, no que se vayan a, a sentir mal, no, si yo que estoy hablando, por qué lo digo en este sentido, porque la posición, de una oveja, no es la misma posición, de un pastor, nosotros sabemos, que los pastores, estamos como atalaya, para ayudar a estas ovejas, y que en una nevera pequeña, haya de todo, fíjese, que esté totalmente surtida, y la del pastor, tenga simplemente, agua y hielo, que cosa, que cosa, no sé si me estoy, dando a entender, y usted que me está oyendo, y usted que me está viendo, y pastores que nos están viendo, y nos están oyendo, que las mujeres, que las ovejas, dentro de la iglesia, oren, y que nosotros, no oremos, entonces, es muy necesario, que nos demos cuenta, que si las ovejas, oran, nosotros también, tenemos que orar, y por qué nosotros, tenemos que orar, porque ellas, nos van a exigir, y es como oración, que nosotros, vamos a poder darle, según la necesidad, que ellos tengan, la otra parte, que me llama mucho la atención, que tiene que ver, con la oración, es que dice, que tenía espíritu, de adivinación, en Marcos capítulo 9, en el versículo 29, dice bien claro, que el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, que este género, no sale sino, con oración, y con ayuno, se pase, que a los pastores, y a los que dirigimos, siempre se nos van a presentar, fuerzas contrarias, porque nosotros, tenemos un enemigo, que es el diablo, que el Señor, lo reprenda, y eso está, en primera de Pedro, 5, 8, se sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a ver, a ver a quien devorar, y en segunda de Corintios, 2, 11, Pablo, nos explica, y también, que para que Satanás, no gane ventaja alguna, sobre nosotros, pues no ignoramos, su maquinación, así es que sepa, que nosotros necesitamos orar, porque se nos van a presentar, circunstancias, y la tercera que veo, es que dice, que le producía ganancia, aquí yo veo, que hay una doble, esclavitud, porque, esta mujer, tenía amos, pero ella estaba, bajo, el, oye, sobre la esclavitud, de esto, literalmente, sobre su dueño, pero también, estaba esclava, del diablo, sepan ustedes, y se lo digo, porque yo vengo saliendo, desde hace 30 años, de la brujería, yo, participaba, yo era un brujo, que tenía, tres centros de espiritismo, adoraba, oiga bien, a María León, Saldero Felipe, a Huacaipur, y pare de decir, que el señor lo reprenda, así es, escúchese bien, pero, yo era esclavo, de Satanás, y si usted, adora, a los demonios, y usted es un adivino, sepa que usted, es esclavo de Satanás, y el único, que lo puede libertar, se llama, Jesucristo, ya que Juan 8, 36 dice, que al que elijo libertar, ese será, verdaderamente, libre, correcto, estamos correctos, pasamos, entonces, al versículo siguiente, que es el 16, el 17, corrijo, y dice, está siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos, del Dios Altísimo, quienes anuncian, el camino de salvación, aquí hay una pregunta, y la pregunta, está clara, ¿por qué, le elogiaban? bueno, en el capítulo, 13, 7 y 8, del libro, de los hechos, encontramos que, ya habían tenido, una experiencia, cuando, Bar Jesús, en el lima, que, escúchese bien, el endemoniado, el brujo ese, había, estorbado, para la predicación, del apóstol Pablo, Pablo, lo echó fuera, le dejó, ciego, en el nombre del Señor, entonces, Satanás, sabía, que no podía meterse, con Pablo, de esa manera, y empieza, a elogiarlo, pero Pablo, no pisó, la conchita de mango, no se la comió, sino que dice, el 18, y esto, lo hacía, por muchos días, más desagradando, a Pablo, este se volvió, y dijo, al espíritu, te mando, en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió, en aquella, misma, hora, se da cuenta, que Pablo, no se comió, la conchita, se da cuenta, que usted, como creyente, y usted, como directriz, como pastor, evangelista, usted no se debe, comer la conchita, ni se agarra la conchita, no se inaltezca, porque en Juan 3.30, dice, que a Dios le conviene, crecer, y a mí me conviene, menguar, vamos a tener cuidado, oremos, porque con oración, hay bendición, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, amén. Amén, muchas gracias, evangelista, Levi García, muchas gracias, por tu participación, excelente, y el enemigo, cuando no puede, de una forma, busca otra forma, primero los persigue, los difama, los mete en la cárcel, ahora, está tratando, de levantarles el ego, de exaltarlo, lo que esta mujer decía, era verdad, pero había un propósito, había un propósito, de que ellos, se llenaran, de orgullo, y por eso, este dicho, desagradó, a Pablo, esto no, porque, este asunto, no fue un día, es una broma, que todos los días, todos los días, la misma broma, pasaban, estos los cielos, del Dios Altísimo, otra vez, y entonces, Pablo, le reprendió, el espíritu, tenemos que tener cuidado, que nuestro corazón, no se llene de orgullo, que seamos humildes, que hablen, si hablan mal, gloria a Dios, si hablan bien, gloria al Señor, pero siempre, siendo los mismos, para el Señor, siempre siendo los mismos, damos gracias al Señor, por esta bendición, ¿cómo está el cielito? ¿Cómo apareció el cielito? ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!